La mayoría de los viajeros que recorren Sudamérica y pasan inevitablemente por Colombia, se detienen en Cali para darle un tratamiento de spa a sus motos en el conocidísimo taller Asturias, regentado por una familia de emigrantes españoles de segunda generación, que lleva en funcionamiento ininterrumpido desde los años 50. La historia de esta familia, dedicada al 100% a las motos, es del todo fascinante. Y en la expedición mutua madrileña, Ruta Mainumbí tenía que conocerla de primera mano. La que tenéis montado aquí. Porque yo recuerdo durante la Vuelta al Mundo que también fui a parar al taller Asturias para hacerle una revisión muy parecida a la que ha sufrido ahora la cefa. ¿Lleváis desde el 59? Desde el 59, con mi padre. ¿Cómo era tu padre? Bueno, mi padre era un aficionado por las motos que llegó en la época como de recesión española de acá, se lo trajo un tío, y le empezaron a gustar las motos y se casó con mi madre, montaron ese taller y pues desde esa época toda la familia hemos sido muy apasionados por las motos. Primero con las motos de carreras y ahora, bueno, desde esa época con los motoviajeros. Siempre había un motoviajero que llegaba en esa época con Lambretta, con Vespa, ahora ya llegan en cantidad de motos distintas y con las nuevas tecnologías. Antes me contabas que hace como tan solo 15 años la situación de cruzar Colombia era bastante más complicada. Sí, era muy complicada pues por tema de seguridad por la guerrilla. En las carreteras no se podía circular, solamente por así decirlo circulábamos nosotros, pero siempre pendientes que si venía un carro, que si no se veía algún carro que circulaba, pues parábamos y siempre recibiendo a los motoviajeros en las fronteras por medio de los amigos. Iban los amigos de IPIA, les recibían a los motoviajeros y los llevaban hasta Pasto, los de Pasto hasta Popayán. Nosotros bajábamos a Popayán y los llevábamos a Cali y así por todo Colombia, siempre acompañando a los motoviajeros y todo. Era difícil, pero gracias a Dios nunca nos pasó nada sobre la vida. Imagino que en todos estos años la forma de viajar de los motoviajeros habrá cambiado muchísimo y tú habrás sido testigo de primera mano de cómo ha ido cambiando todo esto. Bueno, ahora por las carreteras mejores y por las motos con mejor suspensión, con más tecnología, pues mucho más cómodo. No sé cómo viajaban antiguamente en Lambretta y en Vespa, sinceramente soy una motoviajera y no sé cómo hacían porque con esas carreteras despavimentadas y en esas motos que no tenían buena amortiguación, de verdad que era una odisea viajar. Sigue siendo una odisea viajar ahora y hay distinto tipo de motoviajeros, el que viaja económico, el que viaja con mucho dinero y el que viaja por poquito tiempo, el que viaja por mucho tiempo. Por la profesión y vocación de tu padre, tú llevas toda la vida vinculada al mundo de las dos ruedas. ¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con la moto? Tengo tantos recuerdos, pues mi mamá me dice que para poderme dormir, recién llegué a la casa, recién nacida, mi papá tuvo que salir y darme una vuelta en la moto. Desde ahí yo tenía que esperar a que mi papá llegara y pues lo que recuerdo siempre es metida en el medio de las motos, siempre en los paseos, en las carreras. En la época de mi padre eran muchas carreras que competía él y los clientes, entonces era el medio de las carreras. Después fueron mis hijos, mi hermano, en las de motocross, de velocidad y pues tengo muy lindos recuerdos de todo eso. Ahora nos hemos vuelto más motoviajeros y más de pronto disfrutando nosotros. Pero es muy rico, es muy rico. Muchas personas me han preguntado, personas que no montan en moto, que por qué hago viajes en moto. ¿Por qué los haces tú? A mí me apasiona la fotografía. Disfruto mucho tomar fotos, tomar, me gustan mucho las fotos de carretera, que no lo puedes hacer desde un carro. Lo rico es la compañía con los demás motociclistas. Siempre viajamos, me gusta el grupo grande, siempre soy como líder, como mamá de todos, como que me gusta estar todos juntos, compartir con la gente, con mis amigos. Tengo muchos amigos en Sudamérica y cuando yo viajo todo el mundo quiere salir a atenderme porque cuando ellos vienen acá yo los superatiendo también igual. El mundo de la moto tiene efectivamente este componente apasionante, el viento, la libertad, el compañerismo, pero también hay un lado oscuro relacionado con las motos y es cuando pierdes a una persona querida porque las motos son peligrosas. Yo creo que tú tienes experiencias al respecto. Pues sí, tengo dos desafortunadas experiencias. Con mi padre, cuando tenía 39 años, salió un paseo a la carretera al mar con su grupo de amigos. La carretera se la conocía perfectamente. Desafortunadamente no supieron qué pasó. En una curva salió y tuvo un golpe muy duro en la cabeza. En esa época no habían cascos buenos aquí en Colombia. Era un casco que era fabricado en Colombia, no nada bueno. Entonces eso produjo problemas en su cerebro y duró 13 días en coma y falleció desafortunadamente. Luego mi hermano, casualmente a los 39 años que tenía también, huyó de Colombia pronto por la violencia, buscando algo mejor, un futuro mejor en Estados Unidos. Allá tenía su empresa igual que la nuestra acá, con su taller y su almacén. Llevaba cuatro años allá trabajando y un día salió a probar una moto y en un semáforo dos carros se estrellaron y uno tumbó una señal de tránsito, le dio en el cuello y falleció. Todo el mundo guarda una moto en su corazón. De todas las motos que ha tenido a lo largo de su vida, siempre hay una que es la favorita. ¿Cuál es la tuya? Pues la mía pienso que es la Norton, que tiene mi esposo, que la tiene por ahí guardada, está toda desarmada y no ha tenido tiempo de armarla. Es la Norton porque recorrimos todo Colombia y fue la primera vez que fuimos a Ecuador en ella y todo el mundo nos la quería comprar y todo el mundo decía que era la moto del Che, que todo el mundo quería comprar esa moto y era una moto muy cómoda y muy deliciosa para su época, no es una moto modelo 77. Igual la Harley que tenemos, yo me encanta la Harley porque me encanta vestirme de cuero, los pantalones de cuero me encantan, yo creo que de corazón soy harlista. Pero en general yo pienso que es la Norton, la Norton es la moto que es como que de corazón, ¿no? Pero todas han dejado un recuerdo, todos han sido muy gratos recuerdos.